Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera Y a tu lado, todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas